Déjame poner acá, a ver, ocultar a avatares lejanos. ¿Cómo lo tenés tú para configurarlo igual? Número máximo de avatares nueve. Ya, bacán. Bacán. Entonces esto va a guiar de recuerdo para nosotros. Vamos a chipear, vamos a chipear a estos dos personajes. Aunque este personaje no tengo idea. Chipear, sí. Bueno, yo le llamo el príncipe azul y ella es la tontita, ¿o qué? Amber. La mancha. Amber, no, 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 ella... No, es que ella es la primera mona que te dan, entonces ella como que usa flechas, es la primera mona, entonces es como... No sé, pero yo le subí todo, le subí todo, no sé si se entiende, pero... Porque me gusta, me gusta ese personaje. Y le subió todo a esta mona. Por supuesto. ¿Y ahora dónde vamos? Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Vamos, vamos a la placita para ver qué andamos. No sé, te invitan para allá a la placita y si no, vamos al Spanish Rioplatense. Y nos vamos a ir así, de parejita. Sigo pensando que estoy bien cada vez, zona. Eh, no sé, si puedo tirar el portal a la placita, o tú me sigues, o cómo está. Yo creo que sí, yo creo que sí, Aar. Déjame tirar. Oh, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no. Ajá. Ya está el portal ahí. Tengo que poner de nuevo en espera. Eh, vamos. Vamos. Bueno. Vamos. 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 Me veo bonita Sí, me veo bonita Ah, parejita, tú ya llegaste Sí, ya llegué Déjame poner una ¿Cómo asisto para verte? Así como para cachar si te estáis drifteando y toda la hueá porque yo ya empecé a ponerme como un tallarín No, ¿cómo le llaman? Como un espagueti, tallarín y mira, estoy patinando y estoy abajo, estoy Bueno, primero déjame escuchar que dónde está Aquí está Bueno, pero nos vemos bien como pita ¿Cierto? Sí, yo creo que este loco Pero ¿sabes qué? A mí me diste que este bueno es gay, güey Hoy se me olvidó ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está muy guapo Está muy guapo, por eso es gay ¿O qué? No, porque tiene mucho culo Tiene mucho culo Entonces los que tienen mucho culo Tiene culo divina Los que tienen mucho culo Tiene culo divina O sea Puede ser Lo más probable Lo más probable Es lo más probable, güey Ya, espérate ¿Nunca me invito a Grindr? ¿Así como para cachar? Pues ya es ahora que te metas a Tinder Para ver Si todos los gays tienen culo Bonito Ahí está su culo Del gay que dice Del príncipe azul Sí, la verdad es que está muy bonito Sí, pero es que me da Me da pena Como hice Tiene el medio culo Así que ¿Cómo, cómo? Ya, vamos No, mira Te voy a mostrar Así como Así como ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Así? Así Ah, sí Ah, como príncipe Vas a entrar como príncipe Sí, vos Ajá Vas a entrar como príncipe Ah, estás caminando ¿Estás caminando de adeberas? Sí Sí ¿Cómo le haces para caminar de adeberas? Porque tengo una casa gigante Ah, sí Vamos Está caminando de adeberas Ok Ya me habla de adeberas Quiero ver cómo es ahí arriba La gente Ah, verdad Es verdad Así que caminando aquí Ajá Sí Para tener un sonido Porque cogen Bueno, aquí estamos en la placita Y También pueden ir para allá A acostarse O estar bailando ¿Y qué? ¿Hay música? ¿El H-Party? Sí, está sonando un reggaetón Me cansa esa hueá Me cansa Bueno, escuché Lo he apagado Sí, no es la pena Sí, bailo y edito Y le colocé otra música Uno, dos, tres, cuatro Y más encima la canto Es que así Es que mira No es que el reggaetón sea malo No es que el reggaetón sea malo Sino que Me cansa Porque lo escucho en todos lados En todos lados Es reggaetón Te subí a la Bueno En realidad yo No salgo en ningún lado Hacia caleta Pero ponte tú De repente Pone un reggaetón en gimnasio Loco Y me pones chato Sí, sí Pero lo bueno es que hay un buen metalero ahí Mira ¿Cómo se llama esa mierda? Patino Mira Trello Yo uso Trello Pero qué bueno güey Yo llegué a la casa Y me hizo Llegué a la casa O qué Claro No le dan a brisa Esa panera Oye Oye Oye, oye Dime Esta hueá Esta hueá Es terrible Fome ¿Por qué? ¿Por qué es terrible Fome? No quiero Rehirir los sentimientos De nadie Pero No sé Como que No hay nada Están como todos Conversando Cada uno por su lado Vamos al Donde te dije Sígueme No voy a tirar por chalaca Que es de mayor educación Sígueme Bueno Yo te quiero Buenas Oye Qué onda acá Está terrible De piola Sí Yo me saque A ver Así como Mapa nuevo Ah Mapa nuevo Pero no hay evento Están más que nada Pasados de chill Hubo un evento El sábado Pero Sí Sí, sí, sí Lo tengo grabado Lo tengo grabado De hecho Ah Pero aquí están de chill Están como conversando Piola Todo tranquilo Sí Me queda para dar más que nada Como conocer el mapa Y esas cosas así No, no O sea Hay que cuadrar Ah Ya No No Nosotros llevo No hacemos el mapa De hecho Yo me puse hasta bailar En esa hueá Y me retal Así que eso Sí Me retó La Como hacemos La Azulay Ah En un Instagram Esta de grado Ah Ya Entonces Me voy a ir Un ratito Porque Tengo ganas De hacer De hacer hueá De hueá Ah Está bien Lo bonitico Empezar bien En la semana Sí Sí Bueno Y cualquier cosa De ahí Volvemos para acá Sí Porque Nosotros Hacemos el show Nosotros Hacemos el show Después Deja tu besito Deja tu besito Espérame No No Curioso Curioso Uno Dos Tres Cuatro Sí Tía Buena Hola Estás un vivo Y en directo De hecho Tuve que pedir que viene Al El único me ayudo a elegirlo Porque Digo que sí Es como cosita Que lo que ocupo yo Generalmente Ah ¿Dónde está Esta buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te gusta? ¿Dónde está? Si Dice que necesito ya un avatar Para andar bailando No tiene ninguno Así Es como para PC y Quest ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí General se llama? Estaba en el guinchi, la pagina de esa A ver te la busco, tira General es el que tiene ropa militar Si, si tiene ropa militar y eso Estaba bueno también Ese huevo este Creo que este muchacho le hizo el showcase Sendo cabrón Se salió en la foto No showcase Mmm Mmm Pan 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 Pronto pronto Que pronto En el mismo No, no, no. parejita que hay aquí parejita no no te oigo no te oigo te espero ok te espero príncipe azul bueno estamos aquí en el río platense otra vez no maybe quién sabe quién sabe ya se contorsionó el exorcista se contorsionó ya volviste no sigue problemas técnicos va a regresar oh no no me dejes no me dejes aquí sola no me dejes sola aquí da 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 no me dejes mmm 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 Bueno, este es el río Platense. Ahí están los solecitos. Sol de Uruguay y sol de Argentina. ¿Qué diferencia hay? No sé. Que alguien me explique. Los dos tienen carita. Los dos tienen cejas. No sé. ¿Por qué tienen soles? Bueno, y aquí tenemos... Un limón para llorar. A todos se le echa limón. ¿Por qué se le echa limón a todos? Para que se le quite la grasa. Para eso se le echa limón. Para que se le quite la grasa de la comida. Sobre todo del borrego. ¿Qué me dejó mi parejita? Parejita. ¿En serio así ponen el ketchup ahora? ¿Qué pasó con las botellitas del ketchup? No entiendo. ¿Qué pasó con las botellitas del ketchup? ¿Por qué te ponen el ketchup así? ¿Qué pasó con las botellitas del ketchup? 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 En botecito. Así debería de ser realmente. Para que no tengas que comprar otra vez el botecito. Y ya nada más le haces el refill. Y no tengas que estar produciendo más basura. Pero tenemos que hacer que esto sea más reciclable. Porque esto sí no se recicla. Ese plástico sí está chafa. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, que mi parejita ya entró. Parejita. ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué pasó? No. No me dejé sola, parejita. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí o no? ¿Me escucháis? Te escucho ahí. ¡Eh, qué bien! Te escucho. Qué bacán. Te escucho, parejita. Ya, vamos a caminar. Vamos entonces. Vamos a caminar. ¡Ay, la parejita está caminando de de veras! ¡Oh! Vamos a ver si podemos conseguirnos un mate. ¿Un mate? No, hay nadie acá. Sí, vamos a ver dónde está la gente. Vamos a conversar con Juana. Con los huevones. Está caminando bien despacito mi príncipe azul. ¡Wow! Tan cool mi príncipe azul. Ahí tienes que parar. ¿Ok? Ya, ahora, ahora sí. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué hay ahí dentro? No, estás muy limpio. No, estás muy limpio. Príncipe azul. ¡Ay, lo empujó la chica esa! ¡Chin! Y lo encerró. ¡Oye, es mi parejita! ¡Qué asco! ¡Síganle, síganle, síganle, síganle! ¡No, cálmate! ¡Síganle, síganle, síganle! ¡Síganle, síganle! ¡Síganle, síganle! ¿Dices que es este... ¡Síganle, síganle! ¿Dices que es el desagüe o qué? No, no, ahí hay un tesoro. ¿Ahí hay un tesoro? No le confío al cuate este. Sí, es por la aventura. Salto por la aventura. No. No, ¿sabes qué? No estoy ahí, loco. Hay caca. Literalmente. ¡Qué asco! ¿Sabes qué? Yo no tengo phantom. Pero, ¿sabes qué? Me caí ahí y llegué a sentir hasta el olor, loco. ¡Qué asco, weón! ¿A qué es? ¿A qué es? ¿A quién se le ocurrió ese estupidejo? La chucha, weón. Yo me saqué. Yo me saqué en la entrada secreta al obelisco. Nilo, Nilo, Nilo. ¿Qué no sabes? Me lo da, me lo da la bata, sí. Está todo... Se te ensució. Me lo da la bata. Oye. No me puedo. Este es privado. Se te ensució. No, no, es que hice respawn, así que... Ajá. No, la caca se fue para otro lado. Así que... No, no hay ningún drama con eso. Oye, la entrada, chiquillos, al obelisco, ¿se la saben? Bonita, bonita. ¿Cómo estás, mi pata? No sé. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás ahí? ¿Sos de... ¿Sos de Perú, hermano? Sí, no se nota. Buena, buena, loco. Me encanta Perú, loco. Me encanta Perú. He ido, Galeta, a veces a Lima. Yo soy de Chile. Chico, chico. Este cuate... Está en PC, flat PC. Está en flat. ¿Qué significa eso? Que no podemos hablar con él. ¿Por qué? No lo voy a prender. No, no. Voy a prender su avatar. No, no. Perdón, pero no voy a prender su avatar. No, no, está bien. Está en flat PC. No, está bien. Y no quiero prender su avatar. Ya, no te preocupes, sí. Pero yo tenía ganas de hablar con él, así que... Oye, ¿de qué parte de Perú eres? Estoy de Lima. ¿De Lima? ¿De qué parte de Lima? Sí. Estoy de... Coyiquén. ¿Dónde? Ay, yo te moví como que... ¿No conoces ese lugar? Mira, yo conozco... San Isidro. Conozco... Miraflores. He estado en Miraflores. Y he estado en la costanera, donde está el... Dónde está el cine, donde está todo ese hueá, donde está el casino. He ido a la visteca. ¿La visteca la cachai? Sí, el tema de este es que es una combinación de... La base de otra avatar con... Sí, sí. ¿Qué te pasó? Te moriste. Oh, se murió. Se murió la impresión, a lo mejor. No. ¿Quién me ha chupado el pico aquí? A ver. ¡Ey! Aquí está el que me chupó el pico. ¿Cómo está ahí, perrito? Buena. ¿En qué ando, guacho? ¡Ja, ja, ja! Oye, qué bonito todo avatar, güey. ¿También un poquito más? Un bonito chino. Ah, gracias, güey. El mini Monaco. Sí, está... Está la raja. Y dice ahí, no es Monaco. Güey, es que... Es que está bacán porque... Reacciona con los... Con los... ¿Cómo se llama? Con los... Con las luces. Con las luces. Está la barja, güey. Sí, sí. Es bacán. ¿Cierto que sí? ¿Por qué te pusiste Alemania, güey, en Barça? Sí, el dame su sitio. ¿Por qué no te pusiste nada, por culiao? Sí, güey. No, sí, me chileo con porroto, güey. Está con peruana, güey. Con el mahuéco, güey. Te presento acá a los cabros. Los nuevos cabros que me hice, güey, güey. Tenía al Twitter, que él es dominicano. La Mabel, que apigas suya. Tenía al Mono. El Mono que... Son unos temasos, pero increíble. ¡Mono, ven pa' acá! No, no te metas ahí, güey, por favor. Pero por qué es... Loco, o sea, yo pensaba que esa güey era en la entrada para ir al obelisco porque dicen que hay una entrada secreta, pero no tengo idea dónde chucha es. Ah, creo que tenemos que ponernos el... La... ¿Y tú? ¿Risely, cómo está, Imáel? Sí. De repente parecita, sí. No sé. No, que me llamó la tradición, el Rios Lee. ¿El qué? Rios Lee. Rios Lee. Rios Lee. ¿Tu personaje? ¿Qué es eso? Ah, sí. Sí. Si ni te sabes el nombre, qué loco. Mira. No. Es como si no tuviera nada. Qué cabrón. Entendí las referencias. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo lo juego desde que salió. Yo juego al Fortnite desde que salió. Cuando le decían el... ¿Cómo le decían al Fortnite? Al Fortnite le decían el PUBG de los pobres. ¿Ah? ¿Qué onda? Juan, qué bacán tú vas a atar, Juan. ¿Te lo compraste de Luisito en tu suelo? Me lo mandó a hacer el Melio del diablo. El polo de los nap. Dale. Mira, me llamo Luis. Mi amigo me dice Lucho. Y la gente que me ha chupado la pija me dice Luchito. Oh, ya, guau. Qué cojo. Tienes los nombres para todo tipo de personas. Sí. Así que lo que han tenido para ser de... No te he chupado la pija y te digo Luchito. Sí. No, no. Sí. Sabés que sí, mi amor. No, no. Sabés que sí. Soy maraco, weón. Oye, loco. Piscola. Piscola, perrito. Papá. Ah. Mi changa. Es mi nombre en un discorpo, weón. I know, I know. Sí. Tengo que agregar. No te he agregado, weón. De puro pajito. Sí, se me ha olvidado, loco. Necesito hablar unas weas contigo. Una wea bacana. No hay que hablar conmigo, weón. Dime. ¿Cómo? Esto es lo que tú querías. No tenemos que hablar. Esto es detrás de caldería. Platicar. Tenemos que cotorrear. ¿Cuál es la diferencia entre charlar y hablar? ¿Qué pasa a ambos? Espera. Porque hablar es de no hablar. ¿Qué pasa a ambos? Es de algo más extenso. Es cuando ya las dos personas se conocen, terminaron de hablar el chit chat y empiezan a charlar. ¿Eso? ¿Por qué? Mira, acá está en directo. Uno empieza hablando y después se empieza a charlar. Cuando se extiende la conversación y la charla. Ah, ya, perfecto. Ya, entiendo. Entonces, charlemos o no? ¿Te gusta hablar de weas superflush o te gusta hablar de cosas? ¿Cómo se va? ¿O te gusta charlar? Yo no sé de qué hablar. Me gusta que en chingga. ¡Uy, qué lindo la va a dar! Yo soy otaku, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad? Sí, me gusta. Sí, es el de esos ciro de winter y wave. Es un carreo con calipa. Me gusta todo. ¿Ya ya la conoce o no? No, no sé quién es. Aquí, aquí estamos chipiando, ¿eh, hander? Es la primera, es la primera que se dan de... en el Genshin, en la que tira... No, no, sí. Yo pensaba que estaba hablando de la persona, no el personaje, ¿sabes? ¿La Cintia? Pero Cintia no sé quién es. Ah, ¿esos dos son como el mismo, no? ¡Buena, po! ¿Chico? Ah, tienes que poner la banderita. ¿Chico? El Tartaglia, tipo, bueno. Yeah. Tartaglia, el child. Oye, ¿tú qué le vas a dar? Porque tengo una burra de sorrón. El mejor matching, Luminex y Tartaglia. El mejor matching. ¿Tú qué idioma habláis? Te entiendo re poco lo que hablas. ¿Tú, Tartaglia, sí? Sí, el mejor matching, bro. ¿Hablas más inglés o habla español? ¿Puertorriqueño dominicano? Sí. ¿Tienes doble nacionalidad? Saftochimanos. Sí. ¿Puertorriqueño me haces? ¿Has pensado aquí? No, no, no. No me haces. No, 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 no me ares. No estoy hablando con ti, estoy hablando con Peter. No, no estoy tratando de tocarme. Tú me has quedado a tocar. No me toques. Ok, so... ¿Estás confortable? ¿Estás hablando en inglés? Y no te gusta... No te gusta... No, no me gusta. Mira, yo entiendo español, ¿sabes? Yo le doy, yo sí, yo sí le doy, ¿sabes? Lo que pasa es que a mí... Mira esa armita, Anthony, qué hermosa es. El Spanglish. Y también porque hablo el Spanglish. Una Walter 38. El diablo. Entonces... Puertorriqueños y dominicanos a la vez. Porque mucha gente que tengo que conozco, son de puertorriqueños y soy dominicano y se me juntaron los idiomas. Y por eso. Ay, la mezcla rara, sí. Por eso... ¿Con calor, Juan? Sí. Pero... Es raro. O sea, debe ser como un gringo que hable en castellano. Sí, es lo mismo. Tiene parecido. Tienes como tres gigas en tu cabeza. Sí. Y cuando te enseñaron... ¿Cómo fue así? Te enseñaron así como... De repente te hablan en inglés, en castellano... ¿Cómo se hace eso? No entiendo. No. Yo nací en Republicana. En Republica Dominicana. A los 12 años me fui a Estados Unidos. Y aquí comencé a hablar inglés. ¿Y qué? O sea, ¿en Estados Unidos hablas en español? No, inglés. Obligaban a hablar inglés. No dejan que hable español. Mira tú. Y nos obligaron a hablar sur inglés. Ya. Y después de eso... Y después de eso... Esto te mata, ¿no? Un disparo y mueres. No, aquí sigo en Estados Unidos. Son novio, ¿no? Creo que sí. Ah, ya. Dale. Sí, mami. Hoy he venido a decirte lo que siento. Oye, lo gringo. A mí no me canta tu canción. Guaranco, vaya. No, no lo odio, Guayan Diablo. No, no lo odio.